La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 3 de mayo de 2018 jueves de la quinta semana de pascua fiesta de los santos felipe y santiago felipe nació en baxaida fue el primer discípulo del bautista y más tarde siguió a cristo santiago primo hermano del señor hijo de alfeo fue obispo de jerusalén escribió una carta canónica llevó una vida de gran mortificación y convirtió a muchos judíos recibió la corona del martirio el año 62 hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno reina el señor allí donde ninguno ciñe corona que haya dado el mundo reina el señor allí donde la vida sin lágrimas es río de delicias reina el señor el compasivo siervo que en sus hombros cargó nuestro madero vive el muerto en la cruz el sepultado y con hierro sellado y custodiado cruzó el oscuro valle de la muerte hasta bajar a tumba de rebeldes fingía que era suya nuestra pena y en silencio escuchó nuestra sentencia pero reina el señor la tierra goza y ya se escuchan los cánticos de boda gloria al señor jesús resucitado nuestra esperanza y triunfo deseado amén aleluya 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 antífona del salmo 128 esperanza de un pueblo oprimido cuánta guerra me han hecho desde mi juventud que lo diga israel cuánta guerra me han hecho desde mi juventud pero no pudieron conmigo sobre mis espaldas metieron el arado y alargaron los surcos pero el señor que es justo rompió las coyundas de los malvados retrocedan avergonzados los que odian acción sean como la hierba del tejado que se seca y nadie la ciega que no llena la mano del cegador ni la abrazada del que agavilla ni le dicen los que pasan que el señor te bendiga os bendecimos en el nombre del señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 126 el esfuerzo humano es inútil sin dios si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguéis que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ella su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 127 paz doméstica en el hogar del justo dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sion que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya 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 lectura breve del libro de los hechos de los apóstoles capítulo quinto los apóstoles salieron del consejo contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de jesús ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas anunciando el evangelio de jesucristo estat alegres dice el señor aleluya porque vuestros nombres están inscritos en el cielo aleluya oremos señor tú que nos alegras todos los años con esta fiesta de los santos apóstoles felipe y santiago concédenos por su intercesión que viviendo ahora íntimamente unidos a la muerte y resurrección de tu hijo podamos en la eternidad contemplar la gloria de tu rostro por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios queridos oyentes de hora con el corazón radio les doy la bendición en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y que el señor todopoderoso que ha resucitado nos fortalezca en este nuevo día en todas sus labores le alabemos le glorifiquemos con nuestras buenas acciones amén aleluya aleluya el señor resucitó les habla el padre bojanerje ruiz de managua nicaragua les habla les habla les habla les habla